Buenas tardes, ahora vamos a poner que invertir la charla que va a tener nuestro amigo Chef de David. Os espero que aguantéis un poquito y vamos a ver, te los conocemos. No seáis muy exigentes con él. Gracias David por hacer la charla. Buenas tardes, gracias a todos por venir antes que nada. Soy David, soy el dueño de Inacua y me cumplí desde una pequeña charla de Acuario Filamarina y es lo que voy a intentar. Es la primera charla que doy, así que si me trabo, si no me entera, yo lo que sea. Os preparáis, levantáis la manita y os disfrutáis. Esto es un privilegio que don Luis asista en primera charla. No es lo primero, no es lo primero. Bueno, antes que nada contaros que soy el dueño de Inacua, que es una pequeña tienda que está en el polígono Pisa. Estamos allí desde hace un añito y lo que estamos intentando es enfocar la venta de Acuario Filamarina, tanto de dulce como de marino. Estando un poquito más pendiente del cliente, intentando dar una solución integral a todos los problemas que le puedan surgir. Simplemente lo tengo puesto porque también lo uso para otras charlas y... Hoy no os quiero hablar de la tienda. Hoy lo que quiero es quitaros el miedo a todos los que sois sobre todo de paisajistas o de Acuarios de Agua Dulce, que no hay que tener el miedo de un Acuario Marino, que es mucho más fácil de lo que os imagináis. ¿De qué se compone un Acuario Marino? Pues básicamente lo primero es una urna y cuanto más grande que va a tener el dulce, pues es mucho más fácil de mantener. No hace falta tener grandes Acuarios, pero sí que es verdad que con un volumen de ciento y pico de litros, todo se va a simplificar mucho más. Pero se pueden tener enano Acuarios de treinta, cuarenta litros y no habrá ningún tipo de problema. En cuanto a la forma, es mucho más fácil si el Acuario tiene cierta profundidad que si lo hacemos con Acuarios de cuarenta centímetros, donde al poner los sólidos, al poner la roca viva, después nos va a quedar poco espacio y el agua no va a circular bien. Después, otro punto importante es la circulación. Si trabajamos con Zoom, que sería un pequeño Acuario en la zona inferior, donde vamos a poner la maquinaria, la rotación de agua de la zona inferior a la zona superior, me interesa que sea de un volumen elevado. Porque si no, al final lo que conseguimos es tener abajo un agua muy limpia y que toda la podedumbre, todos los restos de los nutrientes que vamos a tener en la capa superior, estén dando vueltas y no lo saquemos del sistema que es de lo que se trata. Para mí, la gran diferencia que hay de un Acuario de agua dulce a un Acuario de agua salada, es que en el Acuario de agua dulce intentamos degradar toda la materia orgánica con la filtración biológica y en el marino lo que intentamos es exportar, sacar del sistema toda la materia orgánica antes de que empiece a descomponerse. Que lo que no consigamos sacar, lo vamos a tener que degradar y va a tener dulce y al final nos va a dar unas tasas de fosfatos y de nitratos más altas de lo que pretendemos. Por lo tanto, la circulación, por un lado, es importante para que toda esa materia orgánica llegue a nuestros cimes, a nuestros maquinarios para exportarla y después una cosa fundamental que mucha gente se olvida, es la circulación en la parte superior. Los animales que mantenemos, tanto animales, tanto peces, como invertebrados, están acostumbrados a grandes flujos de agua a su alrededor. Son animales que excretan, comen, pero no se pueden menear, con lo cual, si no tienen un correcto flujo a su alrededor, vamos a tener muchísimos problemas. El skimmer es el pulmón del acuario. En el skimmer lo que vamos a hacer es, suelen ser unas columnas de metraquilato en las cuales inyectamos oxígeno y aprovechando que la materia orgánica suele huir del agua, que es una parte hidrófila que se acerca, lo que hacemos es que se pegue a esas pequeñas fúrbulas que vamos a inyectar en el recinto del skimmer. Por eso vamos a exportar la materia orgánica y nos vamos a evitar todo lo que es esa degradación de esas sustancias. Y otra cosa importante es que saturamos el medio de oxígeno. Con lo que vamos a conseguir un mejor potencial redor, ¿vale? Y el acuario va a ir mucho mejor. Últimamente la tendencia es a sobreequimar los acuarios. O sea, antiguamente los acuarios eran mucho más pequeños y la última tendencia es poner el acuario con un skimmer sobredimensionado y aunque al final también lo que conseguimos es que extraigan nutrientes que nos van a hacer falta, pero es mucho más rentable aditar esos nutrientes y echarle igual que hacemos con los plantados. Le vamos aditando lo que necesitamos o con el marino hacemos algo similar. Creo que voy un poco acelerado, pero bueno, perdonadme. Después, el soporte bacteriano lo he puesto porque hay muchas corrientes que hablan de roca viva sí, roca viva no, sustancias como marine pude, lo que es de arragonita. Al final lo que buscamos es que la materia orgánica que no hemos exportado del sistema podamos degradar de una forma eficiente. Primero el amoníaco pasará nitrito, el nitrito otro pasará nitrato y en marino lo que buscamos es que haya zonas aenóxicas, ya sea en el centro de la roca viva, ya sea en los bloques, en las sustancias estas que usamos, donde con zonas aenóxicas y oxígeno las bacterias nos degradan ese nitrato pasándolo a nitrógeno atmosférico. Entonces, a mí particularmente me gusta muchísimo la roca muerta porque pueden trabajar una cuasta bien más bonita donde los flujos de agua que hemos hablado funcionen mejor y donde después al final la piedra realmente es bien fea. A mí lo que me gusta son los corales y así te da, consigues hacer terrazas y hacer estructuras mucho más eficientes que, digamos, acoplarte a una roca que te vienes ya de una cierta forma. En la iluminación, pues aquí esto sí que ya es brutal, o sea, aquí siempre se han usado HQI, T5, pantallas de LED y depende de quien le pregunte, hay corrientes que apuestan por el T5, hay corrientes que apuestan por el LED, al final, adaptándote a lo que tienes y siempre que sean de buena calidad, no hay problema. O sea, eso de que solo funcionan las pantallas de T5 es mentira. Se pueden tener colores espectaculares con LED, se pueden tener colores espectaculares con T5, con HQI, va a depender de los parámetros que consigamos tener en el acuario. O sea, tu equipamiento te va a ayudar a mantener tu acuario venido, pero no te lo va a definir. Y en cuanto a otros, pues ya depende de lo que nos queramos complicar, ¿vale? Podemos meter, hay sistemas para exportar nitratos, fofatos, hay equipos que, bueno, en el enfriador no lo he puesto, pero aquí en Sevilla es casi obligatorio tener un enfriador que nos mantenga los parámetros del agua a la temperatura por debajo de 28 grados y eso en verano, si no es con eso, es imposible, ¿vale? Antes de entrar en los valores, lo que sí que os quería explicar es que el acuario marino ni es complicado, caro, bueno, tiene un coche elevado, depende de lo que queramos contar. Lo que pasa es que solemos tender a comparar. Un acuario marino nos vamos a más top, digamos, lo comparamos con el dulce de cupi, evidentemente el precio no es el mismo, pero si comparamos un acuario marino con un acuario de paisajismo, con un acuario donde vayamos a meter escalares discos, o vayamos a meter círculos enanos, la complejidad de esos animales es muy similar, no tenemos, no hay por qué pensar que los marinos se moren antes ni muchísimo menos. En cuanto a valores, sí es verdad que tenemos que mantener tanto pH, carbonato, calcio, magnesio, nitrato y sulfato, porque todos nos van a afectar a la vida de esos animales y a su mantenimiento. Sin entrar mucho en qué valores hay que tener de cada uno, porque creo que hay mil referencias en internet, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es en qué nos afecta cada uno realmente. En cuanto al pH, si tenemos un pH estable entre 8 y 8,4, la calcificación de los elementos que vamos a tener en el acuario va a ser menor, la calcificación que van a producir los corales va a ser muchísimo más eficiente, ¿vale? Para mí los valores más importantes porque al fin de cuentas tenemos una rutina de adhesión en el acuario, tanto pH y alcaldidad, que son los carbonatos, es la reserva alcalina que tiene nuestro acuario. ¿Qué significa el coral? La mayoría de corales utilizan los carbonatos para crear estructuras calcáreas densas para su crecimiento. Si nosotros el aporte de carbonatos que tenemos no está en el rango que ellos necesitan, el animal no puede crecer. Pero tampoco hay un valor fijo. Dependiendo la cantidad de nutrientes que tengamos en el acuario, ese pH tiene que ser más alto o más bajo. Por eso no me gusta hablar de un pH de 8 o un pH de 12, porque hay casos que si tienes un pH muy alto pero que el sistema está muy seco de nutrientes, los corales se te mueren igualmente. Entonces tenemos que tener claro que es un sistema que está vivo y lo tenemos que adaptar a las necesidades de los animales que tenemos dentro. El magnesio igual es un valor también que es de los primeros que solemos medir. Lo va a utilizar el coral para poder producir la calcificación. Si el magnesio no va a poder tampoco aprovechar el calcio. O igual, tampoco es un valor exacto. Si alguien quiere todos los datos, yo te lo puedo achar más a fondo sobre polifila marina, pero si alguien quiere los datos le paso el pdf que se lo lea y las guías las vamos a ver más adelante sin problema. Con el calcio igual, es un valor que tenemos que mantener, que tenéis que tener en cuenta que la estructura calcada, hay corales, bueno, pues si no lo sabéis, hay digamos tres grandes tipos de corales, de corales realmente no son diferenciaciones taxonómicas, sino que a nivel de acuariofilia se han dividido porque es muy fácil observarlo, que serían corales blandos y corales duros. Y dentro de los corales duros serían LPS y SPS. Los corales blandos, para que os hagáis una idea, es una estructura, es un tejido que el animal pincha más o menos de agua y tiene pequeñas estículas en su interior de estructura calcada. Esos animales suelen ser mucho más tolerantes a cambios en el caché, a cambios en la concentración de calcio y de magnesio, que los corales que necesitan formar una estructura calcada como serían los LPS y los SPS. LPS y SPS vienen del inglés, que es Long Stone Poly, Short Stone Poly, con inglés malo lo que significa es piedra de pólico largo y piedra de pólico corto. Los LPS serían un paso más complicado que los blandos en cuanto a la variación de parámetros que hemos hablado y los SPS ya son los más exigentes. Necesitan una estabilidad, no es que sean exigentes, es que en su medio hay muy pocos cambios de parámetros, entonces ellos no han tenido que evolucionar para soportarlos, simplemente están bien a los parámetros que allí se encuentran y no se han adaptado a esos cambios. La salinidad en los mares del mundo pues varían un montón, hay zonas donde se van a 1030, si te bajan los mal muertos, la salinidad, la salinidad realmente es la densidad del agua, la cantidad de sal es disuelta. En la pariofila marina normalmente se usa de 1022 a 1026, hay gente que no, más adelante, que para los peces le baja la salinidad, yo creo que es un error, porque le afecta a procesos cosmóticos que tienen en su interior, por lo cual al final está forzando al animal para intentar evitar algunos problemas, a largo plazo le puede causar otro. Lo que tenéis que tener en cuenta es que la salinidad debe de ser constante, es decir, si montemos el acuario que montemos, si nuestro acuario va a estar a 1024, a 1026 de salinidad, tenemos que ponerle los medios para que esa salinidad con la evaporación que va a tener no fluctúe. Igualmente, hay animales que lo tolerarán mejor y hay animales que lo toleran peor. Pero tenemos que ir reponiendo a mantener esa salinidad, tenemos que ir reponiendo con agua de atmósil, que es un agua a la cual traemos todas las sales, pero si lo hacemos diariamente no hay problema, pero si vemos que lo vamos a poder hacerlo diariamente, lo mejor es montar a un sistema automatizado que no tiene un coche elevado para que nos mantenga esa salinidad constante. La temperatura es lo que hemos hablado, en la naturaleza la temperatura no suele fluctuar porque son zonas muy estables, entonces en el acuario lo mejor que podemos hacer es mantenerlo sobre 24 o 26 grados, a mí particularmente me gusta ponerlo a 24 grados porque no tiene margen, si sube la temperatura con algún despiste se mantiene sin problema los animales y si bajan hasta 22 grados tampoco suelen tener ningún problema. Los fosfatos, esto es el caballo de batalla de todos los acuarios marinos, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Una tasa alta de fosfatos nos van a producir nada y gas y nos van a producir una cosa que mucha gente no tiene en cuenta y es que los corales tienen en su cuerpo unas algas que viven con ellos de forma simbiótica que se llaman susantelas. Normalmente el coral tiene la capacidad de expulsar y controlar la tasa de susantelas que tiene en su cuerpo. La susantela lo que va a hacer es hacer la fotosíntesis por eso los corales pueden vivir prácticamente de la luz del sol porque aprovechan los azúcares que producen esa susantela pero con tasas altas de fosfato las susantelas tienen un crecimiento exponencial que no es capaz de controlar el coral. ¿Qué ocurre? Que el animal no puede expulsarlo. Al no poder expulsarlo la tasa de crecimiento crece, el coral se pone marrón porque las susantelas suelen ser verdes azúca y ya no necesita del coral para absorber los radicales libres que produce el coral al respirar. Por lo cual baja el pH justamente del tejido del animal y se nos muere. En definitiva es que tienen que tener los fosfatos lo más bajos posible. El amoníato como ya sabéis es el primer elemento que se descompone de la materia orgánica en el agua ¿vale? En el pH que trabajamos de oso se construye todo el amoníaco está en forma de amoní perdón en forma de amoníaco porque es mucho más tóxico que el amoníaco por lo cual la tasa que tenemos que tener es de cero tenemos que esperar que el acuario no tiene nada de amoníaco para introducir el primer animal. El insecto es lo que mata al 80% de los peces y de los meteorados que compramos en cualquier tienda o sea esa prisa por ejemplo directamente que el insecto es igual enfermedad y muerto hasta que no tengamos nitrito cero y el sistema biológico de nuestro acuario soporte la entrada o salida de los animales que metamos no podemos meter ningún animal porque cualquier pequeño pico de nitrito que tengamos al animal afecta y se nos muere empieza a tener un ador erráquico se le ponen los ojos turbios ya empieza se le quema la branca y empieza a retirarse en el helado ya viene a la tienda hoy en el caño de los raros que no come la prisa y el nitrito tenemos que tener muchísimo cuidado con él el nitrato es el producto final que no hemos podido hidradar los animales toleran muchísimo nitrato alto o sea el marino tengo clientes que tienen nitrato de un torno a 50 a 60 en especie también si están perfectos pero le hace estar a largo plazo para controlar los nitratos lo que hacemos es mejorar la circulación tanto la superior como la inferior hay sistemas de aditar fuentes de carbono para que las bacterias puedan seguir consumiendo ese nitrato que suelen ser por factor limitante pero lo que quiero tener ahí claro es que hay medios de eliminarlo es que no quiero traer muchos detalles en parámetros para no agobiarlos ¿vale? para mí aquí tenemos a uno de los puntos más importantes que es la elección de los animales para nuestro acuario para mí de verdad lo más importante es que cuando lleguemos al acuario no metamos ningún ser vivo hasta que no sepamos que tanto amoníaco como nitrito como nitrato lo tenemos controlado ¿qué tenemos que mirar en el acuario? o sea bueno en el acuario en la tienda a la que vayamos a comprar animal que coma que no tenga un grado rápido o sea que le puede sorprender o preguntarle oye échale de comer a este pez nos retiramos un poco y vemos que coma el animal que está sano come no es que le hay algo de echar de comer que le eche de comer que el bicho entra que no tenga heridas que no tenga rozaduras que no esté escondido y sobre todo otra vez lo mismo la prisa mata y después el problema es que el acuario marino es caro y es delicado no los bichos son muy resistentes el problema es que nosotros somos los que no le damos lo que necesita ¿vale? fundamental son animales de los cuales desconocemos casi todos vamos a informarnos antes de meter ningún animal a vuestro tendero de confianza por internet en bibliografía vamos a informarnos de qué tiene para necesitar ese animal que estamos metiendo y vamos a meter un cirujano si un animal es muy grande no lo vamos a meter en un acuario de 60 litros aunque sea chiquito bueno yo no cargaré no, esto es 3 semanas y vamos a meter un coral que necesita una fuente iluminación y uno de los clientes bajos nos tenemos que asegurar de que mi sistema no lo tiene sino que estamos matando al animal aparte de tirar dinero y tener una mala experiencia bueno esto es más o menos lo que os he comentado no hay mirar las pautas natatorias mirar que se alimente que se vea que no sea utilizo que no sea asustado y bueno lo más importante antes que nada también es tener una previsión de qué queremos conseguir con el acuario o sea no dejarnos llevar o sea llego a la tienda que es más bonito que es más bueno eso yo cómo lo voy a poner qué cuidado va a necesitar qué espacio imaginarnos un poco igual que hacemos cuando hacemos un acuario de agua dulce que diseñamos un poco oye pues yo quiero plazas de porte alto para la parte de atrás pues hace exactamente lo mismo vale la aclimatación es fundamental tenemos que tener en cuenta que los animales aunque sean agua las aguas son completamente diferentes entonces la aclimatación la vamos a hacer por goteo para que la salinidad se vaya ajustando la cantidad de 7 o 18 se vaya ajustando tanto en peces como en invertebrados como los paracoles las estrellas no podemos echarla de goto pero es que a los 3 o 4 días empiezan a aparecer los problemas y esta es la parte con la que yo realmente quería dar la entrada o sea de lo que más he pasado medio corriendo porque son datos técnicos que creo que no que no era el momento y tal vale entonces el primer mito hay que aprender antes con un acuario dulce para poder tener tu acuario marino mentira no hace falta o sea tú para llevar un camión no tienes que aprender a llevar una moto y para llevar un coche no tienes que saber llevar una moto cosas similares pero no se trabaja igual como he comentado al principio las desnitrificaciones en dulce queremos degradar toda la materia orgánica en marino no trabajamos a pH diferentes con lo cual las consecuencias químicas son diferentes entonces no hace falta aprender de dulce para tener un marino eso que nos lo cuente o está contando una historia si no estás pendiente del acuario diario todo se te muere mentira yo llevo aquí cuatro días o le digo a la tienda y la tienda está bien se muere el animal que está mal o el animal que tiene problemas te puedes ir de vacaciones y no hay problema hay el mismo problema que tiene un acuario de agua dulce tú te vas de vacaciones y si en medio de vacaciones el comedor automático se estropea o se te muere un animal cuando vienes tienes un desastre pero en el marino pasa igual no hay un animal complicado y hay que estar todos los días encima depende de los corales tú un acuario de pesadismo tienes planta por árboles dos veces de semana en un acuario de bolsarada si tienes animales es más delicado pues tendrás que estar más pendiente pero no más los corales son muy caros y además muy delicados o sea mentira hay corales desde 10 euros hasta 300 euros los animales no son más caros y no son más delicados hay damiselas que te tienes que forzar en matar al pobre animal toleran cambios de salinidad brutales toleran el tratamiento por las nubes y hay otros que no el problema es que la gente suele como siempre comparar el animal más delicado de marino con el más duro de dulce y en esa comparación sí seguro que salimos perdiendo todos los marineros como me considero los peces marinos se mueren antes que los de agua dulce la media de vida de un pez marino depende de la especie 2, 3, cirujano de 10 años los guppis los anitos los kilis del amigo Nacho 6 meses o sea no tiene comparación pues mi vecino tiene y le funciona todo tipo de pues yo lo he contado le he echado un filtrito sí igual como dulce no hay no hay no hay que no verá son todas esas cosas que me cuenta la gente en la tienda o que hoy en los grupos de whatsapp o tal y cual los sistemas no son más complicados se mantienen de forma sencilla y no hay más vamos esto creo que lo he repetido con los corales pero igual los peces marinos son más caros mentira hay damiselas por 5 euros hay peces de 9.95 y hay otros que valen 250 euros y son así bueno sí todo uno tiene su precio pero no tiene que ser un problema ese para conectar en este mundo es muy complicado mantener un acuario marino otra mentira no es muy complicado mantener un acuario que se mantiene con un cambio de agua semanal lo que no pueden pretender es en ese acuario y un cambio de agua semanal tener especies más delicadas que requieren otros parámetros pero igual que no puedes hacer un cambio de agua hay acuarios con unos helensitos que ni los miras bien si hay acuarios que le hacen pero hay otros que requieren más mantenimiento un acuario marino es caro a lo sumo tendrá un coste elevado ya veremos si es caro o no pero depende de lo que te quieras meter no hay que decir no yo tengo que ir con la misa ahora por delante y vamos a lo que nos vamos error y bueno ha sido cortita pero espero sacar lo que quiero es que le perdáis el miedo de verdad que cualquier duda que tengáis os paseis por la tienda o habléis conmigo o con el que sea y que a todos os pregunte no, no la acuario fina marina no es cara ni es difícil y nada es solo eso si tenéis alguna duda aparte de lo de Lidra conmigo h ah 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 ¡Suscríbete!